Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces Perdona la señora por que no sabe lo que haces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!